Segunda parte del capítulo Tienes cama Tama A ver En Minecraft ¿Qué más tienes que hacer? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? Los zombies Los zombies Los zombies, allá ¿Y ya? ¿Terminó? Yo tengo palos ¿Y luego? Los palos, ¿qué haces? Pues nada ¿Nada? ¿Ya vas a entrar? Ya entro No, así no Ponga la mesa Así no se pone Ya sé Ya sabes, ¿cómo que ya sabes? ¿Qué tal? Los monstruos van a estar a tope de power A tope de power Bueno, ¿y la cama qué onda? No sé, no sé ¿La busco? Yo no quiero buscar cámara Aquí no hay camas Tienes que hacerlas Por eso Y esto es la caja No sé Yo no sé Más rápida Si puedo tener No hay camas Y no hay camas Capricho Y no hay camas Y no hay camas Y no hay camas Capricho 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 Vale Vale ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya no Ok ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, niño? ¿Cómo que...? ¡Oh, una boca! ¡Una beta! ¡Una beta! Bueno, bueno, bueno. Y luego tendrás que conseguir mucho hierro, 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 hierro. Y cuando tengas mucho hierro a las hierbas, ¿ok? Ok, aprendiendo a jugar maíz. Si lo prens네. la 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 que les las 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 al a